¿Qué son los delitos informáticos? En una era digital, estos delitos utilizan las tecnologías de la información y la comunicación para afectar nuestros datos y sistemas informáticos, así como otros bienes jurídicos de relevancia penal, como la fe pública o el patrimonio. ¿Cuáles son los tipos o modalidades de delitos informáticos más comunes? Tenemos el fraude informático, que son los consumos no reconocidos, así como también las transferencias y retiros de dinero no autorizados de nuestras cuentas. De igual manera, tenemos las estafas agravadas en sus diversas modalidades, el phishing a través de llamadas telefónicas, el smishing a través de mensajes de texto o el phishing utilizando links de páginas web falsas o no autorizadas. Finalmente, tenemos la suplantación de identidad y las proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales utilizando estos medios tecnológicos. ¿Cuál es la pena que se aplica a este tipo de delitos? En el fraude informático es de 3 a 8 años de pena privativa de libertad y en los casos de estafa agravada y proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales es de 4 a 8 años. ¿Qué debo hacer si he sido víctima o testigo de un delito informático? Preservar toda evidencia digital, haciendo la denuncia en la policía o en el Ministerio Público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!